Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTX. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de combate la sombra que me he hecho hace poco. Y centrándome sobre todo en este vampiro va la sombra granada de grupo 5, capacidad 7, con sus 3 disciplinas avanzadas y que tiene una habilidad que me parece muy buena, que las cartas que requieren obtener bracio le cuestan a var 1 menos. Bueno, me parece que es el centro de la baraja, aunque los demás también van de apoyo, pero van muy bien. Tenemos también almenes hirdos de rey, que lleva obtener bracio avanzada, dominación y potencia, capacidad 5, grupo 4. Otro, André Uemori, con capacidad 5, grupo 4, obtener bracio avanzada, potencia, dominación y ausp. Bueno, en esta baraja tengo que decir que sobre todo lo que vamos a utilizar es obtener bración y a lo mejor alguna carta de dominación y de potencia, ¿vale? Pero sobre todo vamos a utilizar la obtener bración. Tenemos a un vampiro grande que es Anton de la Concepción, que tiene una maniobra adicional, la primera ronda de combate, potencia, obtener bración, dominación, animalismo y ausp. Y además dos botitos, que nunca van mal. Cuatro en Alconvert y por último un Andrew Emori, capacidad 5 y obtener bración avanzada. Perdón, este es este, son dos. Se me ha ido. Vale, son dos. Ok, de acuerdo, me acabo de dar cuenta ahora. Pues esta es la crista. Vamos a utilizar obtener bración sobre todo. No quita que haya alguna carta de potencia o de dominación que podamos aprovechar. Pero fundamentalmente vamos a trabajar con obtener bración. Vale. Las cartas máster. ¿Qué cartas máster manejamos en la baraja? Bueno. Una senda de la noche. Pues para que... Que nos cuestan menos las cartas de celebración que tengan coste. El Elysian Fiel. Bueno, es un sigilo que... El sigilo nunca sabemos cuando nos hace falta. Un Political Hunting Ground. Tres Anarrevol, que es una manera pues de matar. Aunque no lo pueden venir con una votación, pero tenemos alguna cosilla para intentar controlar un poquito los votos. Un Tension. Una Montreal para que vengan. A quitárnosla. Un Rap para que vengan a quitárnoslo. Un Sueño de la Finje. Un Direct. Un Mío de Mequed. Por si hay alguien que juega con justa y caros círculos internos. Y un Archon Investigation, que nunca falte. Esta carta está bien. Entra en cualquier baraja. Pues estas son las cartas máster que llevamos. No llevamos muchas, pero yo creo que la elección es buena, no es mala. Vale. Pasamos a las cartas de acción. Pues llevamos un buen pool de cartas de acción. Metemos 4 Black Metamorfosis, que es una acción de Mauno Sigilo, que nos cuesta 2. Claro, a Bar le va a costar 1. Entonces, claro, con la habilidad en vez de 2 le cuesta 1. Y a inferior le pone en este vampiro, gana un golpe adicional. Cada ronda. Cada ronda. Y a superior, además de lo de arriba, pues gana una presa cada combate. Cuidado. El golpe adicional es cada ronda y la presa es cada combate. No está mal. No abusamos. Metemos 4 Black Metamorfosis. A mí es una carta que siempre me ha gustado. La he visto un pelín cara, pero con Bar se puede jugar muy bien. Bien. Entramos en combate. Para entrar en combate, pues tenemos varios tipos de cartas. Sobre todo, esta nos va a venir muy bien en el Política de Strokle, para lo que os he comentado antes, de defender los Anarrebol. ¿Vale? Entonces, si nos van a querer tumbar un Anarrebol, pues como medida preventiva, vamos, tumbamos al vampiro que tenga los votos y nos quedamos los votos con nuestro vampiro. Y eso, pues, quieras que no, nos da una ayudita para defender de las votaciones cruzadas en mesa. ¿Vale? Bueno, el Política de Strokle requiere la sombra. Es una acción de más o menos sigilo. Y la ponemos en un vampiro controlado por Tremato Usalén. A ser posible que tenga votos, claro. El vampiro que ha puesto esta carta puede entrar en combate con este vampiro que tenga la carta puesta con una acción de más o menos sigilo. Si el vampiro con esta carta es quemado o enviado a Sopor, el vampiro que le haya puesto la carta gana más X votos, donde X es el número de votos que tenga el otro vampiro. Y esta carta se quema. Es un entrar en combate que encima roba votos si mandas a Sopor o quemas al oponente. ¿Vale? Pues, bueno, no está mal. Está bastante bien. Tres. Tres Política de Strokle. ¿Vale? Básicamente son entrar en combate. ¿Vale? Con robo de votos. Los Burrus que no pueden faltar. Bueno, pues tres. Con una maniobra, que no está mal. Los Ambush, también en combate. Con una maniobra. Tenemos nueve entrar en combate. ¿Vale? Más, todo el que quiera venir a llevarse el RAC, a llevarse la Montreal, etc. A rompernos la senda. Todo eso son, pues, trampitas que anima a la gente a venir. Hace maldades. Y estás tú ahí con tu combate esperando a que vengas. Si no, vas tú a visitar. Más cartelaciones. Grave Robin. Una vez que estén los vampiros enemigos en el soport, pues te los traes para sacar. Que no está nada mal. ¿Vale? Un Pre-Tren Natural de Tren que en un futuro seguramente meteré más. Pero, de momento, meto uno. Que no está mal tener, hacer piñas de tres. Y esto es un cartonazo. ¿De acuerdo? Mi idea es meter hasta tres. Tres o cuatro Pre-Tren Natural no van nada mal. La cuestión es que hay que sacar. Y estos son cartas de acción puramente duras. Hay otras acciones que también meto como un aliado. Invocado en aliado que es Carton Van Witt. Que a mí me parece siempre importantísimo. Y equipo. Un Corazón de Nichetu que siempre va en todas mis barajas. Y un Gran Madre de Dio de Itali. Que esto hace mucha pupa. Sobre todo a los mazos de... De... De tus dos y... Y Winnie y mierdas similares. De esas te las previenes mucho. Pues este es el pool de acciones que maneja el mazo. ¿Vale? Bien. Ahora los modificadores de la acción. Bueno. Jugamos los Power of One. Que me parece una carta muy buena para... Eh... Los de la sombra. ¿Vale? Fijaos que requiere anarca. Con lo cual... Necesitamos convertirlo en anarca. Pues con los anarcon B. O pues haciendo la acción de convertirte en anarca. Preferiblemente con los anarcon B. Nos cuesta uno. Si la jugamos con Obtenebración. Con... Val. Pues nos cuesta cero. Con cualquier otro vampiro pues pagamos uno. A no ser que tengamos la senda jugada. Y... La vamos a utilizar... Solo cuando una acción es bloqueada. El minion que bloquea... Quema dos de sangre o de vida. Antes del combate. Lo cual pues... Ya va directamente... Calientito. Antes de empezar. Así. Venga. Calientito. Ya lo lleváis. Eh... Con Potencia. No sea un poquito de sangrado. Pues es un malo no hablé. Oye. Pues bueno. ¿Vale? Así que... No está nada mal esta carta. Haces daño o sangras un poquito. Pues mira. Ni tan malo. Evidentemente con Potencia tienes que pagar. No... La obteneración... No la... No pagarías con VAR. Pero la Potencia sí. Pues metemos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve Power of One. ¿Vale? Cantidad bastante curiosa. Y un Blanque of Night. Por la que yo he de tener un poco de sigilo a mano. O para alguna cosa... Que te haga falta en algún momento determinado. Aunque tu sigilo es el combate. Pero bueno. Me parece una carta bastante buena. Y curiosa. ¿Vale? El Blanque of Night... Pues... Buena carta. Estos son los modificadores de acción. Cartas combo. Que por ejemplo son los Five Contortion. Que son... En este caso... Pues lo vamos a utilizar como maniobras. ¿Vale? Es una carta combo de combate o modificador de acción. Vamos a utilizarla como modificador de acción. Por la maniobra. No tenemos mi terceria. Que es la disciplina... De... De los Kiasis. Que esta carta es para Kiasis. Y sobre todo. Pero bueno. Apuramos la maniobra. La maniobra la vamos a necesitar. Tanto las que nos dan los Burrum. Los Ambush. Como las que nos dan los Five Contortion. Five Contortion. Joder. Mi inglés es buenísimo. Como puedes comprobar. Bien. Pasamos a las reacciones. Las reacciones pues... Pues metemos 10 Deflection. Porque la Deflection es una manera pasiva de matar a tu presa. Y cinco Onde Quay vive para levantarte y deflectar o para levantarte y bloquear. Por último. Un The Legend Tactics. Nunca se sabe la política que te pueden cruzar. Pues lo tienes en mano por si acaso. Para lo que sea. Y ya para terminar. El combate. Como veis. Generamos una buena cantidad de combate. El mazo este... El combate que tiene es jugar un Arm of the Abyss. Que como esquiva y como golpe adicional. Así estás evitando el golpe de tu rival y das el tuyo. ¿Vale? Entonces. Tenemos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Art of the Abyss. Seguramente voy a meter más. Lo que pasa que estoy esperando un pedidito de Drive Thru. Ocho Art of the Abyss. Y diez en Tomb. Seguramente dejaré nueve y nueve. La idea es. Te esquivo. Y con mi golpe adicional. Te coloco el Entomb. Y a la poza. Por eso necesitamos tener maniobras. ¿Vale? Contra un mazo de combate a lejos. Pues tenemos el problema de... De que... De quien tenga más maniobras. Si tienen ellos más. Nosotros más. Los Entomb. Pues evidentemente. Nos costaría dos. Y enviaríamos a Sopor. Al vampiro oponente. Que tenemos Abadir. Pues en vez de dos. Pues nos cuesta uno. Que tenemos la senda. Pues nos costaría gratis con Abadir. Y uno a los demás vampiros. La mayoría de vampiros que tenemos en la crista. Pues tienen Obstenebración avanzada. Todos Obstenebración. Rey. Emory. Emory. Todos llevamos Tenebración. Entonces la idea es jugar esquiva con golpe adicional. Y al golpe adicional el Entomb. Entonces metemos 10 Entomb. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entomb. Aquí tenemos los Darnes Within. Que se juegan antes de que se juegan antes de que el rango sea determinado. Y es una manera de que nos cuesta un poco menos la Obstenebración. Y además hacerle daño al oponente. Además te da una maniobra. Más maniobras. Vamos a tener más maniobras aquí. Las maniobras son necesarias. También me gustaría meter más de esta carta. Equilibrar combate en este mazo. Sin saturar las cartas de combate. Es complicado. Pero bueno. He metido 4 Darnes Within. Porque no está mal. 4. De acuerdo. Y bueno. Cada ronda de combate vas metiendo uno de sangre del oponente aquí. Luego te llevas la sangre que haya. La mitad redondando hacia arriba. ¿Qué metes 2? Pues te llevas 2. ¿Qué metes 3? Pues te llevas 2. ¿Qué metes 4? Pues te llevas 2. ¿Qué metes 5? Pues te llevas 3. Así. La sangre que vayas poniendo aquí. Te llevas la mitad. Según. A ver. Quema esta carta cuando el término comete este vampiro. Van a la mitad de sangre rondando hacia arriba de esta carta. Cuando es quemada. Un minion solo puedes jugar. Un Darnes Within cada combate. Vale. Pues ya está. Una vez cada ronda. Durante la resolución del golpe. Mueve uno de sangre o de vida. Del minion oponente a esta carta. Incluso a rango largo. No importa el rango. Vale. Pues ya sabes. Me parece muy buena. Se paga sola. En el momento que la paga. Pues ya cuando vas a pegar. Pues ya la has recuperado. Y como podéis ver. Se redondea hacia arriba. Lo que te lleva. Es la mitad redondando hacia arriba. Y los Hell for Leather. Los Hell for Leather. Vale. No he metido muchos. Porque tampoco. Es un poco circunstancial. Pero es una manera de hacer daño. Requiere anarquista. Y solo lo puedes jugar. A una disciplina. En cada combate. Puede elegir animalismo. Seriedad o obteneración. Evidentemente aquí vamos a elegir la obteneración. ¿Y qué hace? Esta carta. Se juega si el anarca está ready. Y el minion oponente no. El controlador quema dos pules. ¿Vale? O sea. ¿Qué hace? Pues le coloca el entombe. Lo manda a sopor. Y a continuación. Si lo tienes en mano. Le cascas dos pules. Pues oye. Pues dos pules. Que le estás quitando a tu presa. O al que haya venido. Bueno. Me gusta. Porque el mazo va de mandar gente a sopor. ¿Que consigues mandar a sopor a la peña? Pues oye. Le hace un poco de amor. Cuatro. Y un par de Shadow Steer. Más maniobras. Como podéis ver. Metemos. Una cantidad de maniobras. Pues alta. Me gustaría meter más. Pero bueno. Shadow Steer. Pues también dependo de un pedito. Del pedito este de. De drive through. Y el Shadow Steer. Es una maniobra. O puedes quemar dos de sangre. Cuidado. Esto no se reduce. Con la habilidad. Porque no es un coste. Es una condición. ¿Vale? Entonces. Si tienes que quemar dos de sangre. Y dice. Va a ser. El combate va a ser corta. Punto. No vas a poder maniobrar. Y no vas a poder jugar nada raro. ¿Vale? Entonces. Es una carta. Pues que. No va mal. Si ves que. Que te estás enfrentando a un mazo de pistolas. O a un mazo con muchas maniobras. Pues la juegas y ya. Te ahorras. La maniobra. Y al otro lo vas a enviar al sopor seguro. Bueno. Salvo que tenga fin de combate. O cosas similares. ¿Vale? Los fines de combate. Pues. Nos putean bastante en este mazo. Pero bueno. Es lo que tenemos. Este es el combate de este mazo. Y esta es la baraja. Es sencilla. O sea. Yo la he probado. Y si. Manda a la gente a sopor. Si. Bastante. Y. Y da miedo. La gente. Se lo piensa muy mucho. Porque sabe que. A no ser que tenga un combate. Que se pueda ir a larga. O. O que pueda terminar el combate. La prevención no le vale. Tú. Tú puedes llevar fortaleza. Pero. Es que el golpe no te quita daño. El golpe te envía sopor. Entonces. Entonces. El entombén es una risa. ¿Sabes? Bueno. Y contra. Bueno. No he dicho que quemas un aliado. Que tampoco está mal. Que te viene un mazo de. De wargules. Pues venga. Quémate el wargul. O lo que sea. O quémate el cartón. Lo que. Lo que tercí. Así que. No. No es un mazo que haga daño. Aunque lo podría llegar a hacer. Porque. Podríamos ponerle. Preternatural. Immortal Grapple. Y tal. Pero entonces ya. No jugaríamos. Jugaríamos a entombén. Jugaríamos a hacer daño. Que es diferente. Una vez. Vampiros que estén en el sopor. Pues coge. Si tienes un grave robin. Pues te lo traes a la mano. Que. ¿Tienes votos? Porque has robado votos por ahí. Del. Del. Política de Struggle. Pues oye. Te lo puedes comer. O algo. En fin. Tiene maneras de hacer puntos en mesa. Mata. Mata muy pasivamente. Con los. Con los de Flectar. Con los. Con los. Con los Anarrebol. Con los. Con la carta esta. Con los Elford Leather. Y bueno. Es un mazo. Sobre todo. Que es lo que he dicho al principio. Para divertirte. Es un mazo de combate. Que los mazos de combate. Suelen ser divertidos. Pero tiene sus recursos. Para. Conseguirte. Tu puntito en mesa. O tus dos puntitos en mesa. ¿Vale? Sí. Claro. Depende de la mesa. Evidentemente. Y depende de lo que estés jugando. El juego de tu. El metajuego de tu zona. Depende de mil cosas. ¿No? Pero. A priori. O sea. Para mí. No la veo una baraja absurda. ¿Vale? Simplemente es una baraja divertida. No es tampoco una baraja de torneo. Quizás. ¿No? Porque. Tampoco. Sangra especialmente bien. Ni. Ni tiene política fuerte de. Pero es una baraja de combate. Pues. Pues. Que. Que tienes que. Que. Que tener fin de combate en mano. Porque. O muchas maniobras. Porque es que te vas a sopor. La fortaleza no te vale. O una esquiva. Las esquivas también nos putean en esta baraja. Contra una baraja que utiliza esquivas. Pero esquivas con golpes adicionales. Claro. Si. También nos haría pupa. O. O barajas que. 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 Que nos anulen las esquivas. O que nos manden a sopor. Bueno. En los combates. Hay muchos tipos de combate. Que nos pueden dañar. Pero vamos. En general. Yo no la veo. Yo la veo una baraja sólida. Y divertida. Evidentemente. Pues. Podéis probar. Cualquier variación. Pues. Claro. Yo también. Estoy sujeto. A hacerle variaciones. A esta baraja. Poniéndole más. Más. Más Preternatural. Más Shadow Stick. A lo mejor. Metiendo más. Darkness Within. Vale. Que me parece una carta muy buena. Y ya te da directamente a la maniobra. Esta carta me parece buenísima. Entonces veis. Las sinergias que tiene. Son muy buenas. Y utilizando a Bar. Que te cuesta un poquito menos. La obteneración. Por ejemplo. El Darkness Within. Con Bar. No te cuesta nada. Ya te estás regalando un punto. Entonces. Son. Detalles pues. Pues muy curiosos. Y con la senda lo mismo. Si tienes la senda. La senda pues. Me parece un. Un cartonazo. Esta es política. Aquí está la senda de la noche. Pues. Pues eso. Que te estás ahorrando costes. Los costes de los. De los Elford Leather. Perdón. De los Elford Leather. De los Darkness Within. De los Entomben. Los costes de. De los Power of One. Todos estos costes. En la senda te hace falta. Incluso. Es factible y viable. Meter hasta dos sendas. Por si alguien te rompe una. Pero vamos. Para venir a romperte una senda. O tienes mucho sigilo. O te estrellan contra ti. Y si tú ves que tienes un mazo. Mucho sigilo. Pues. Y te viene a romper la senda. Pues vas y le cascas. Y le mandas vampiros a sopor. Le das contramedidas. El amor. La amenaza siempre es útil. En esta baraja. Dices. Oye. Tú sabrás lo que haces. Que quieres romperme la senda. Vale. Rompela. Pero luego. Atenta a las consecuencias. En fin. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Esta baraja. Ya os digo que. Sobre todo. Es para divertirte. Y pasarlo bien. Saludos. Y bueno. Lo que siempre os digo. Disculpad la calidad del vídeo. Disculpad. Las erratas que haya tenido. Los fallos de directo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.